La concreción de un acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea viene lento. Así lo manifestó el presidente del Banco Central del Uruguay, BSU, Mario Vergara, debido a las reticencias de Argentina, la situación de Brasil y la complejidad institucional de la comunidad del viejo continente. En su momento Brasil había pisado un poco el acelerador, después lo levantó. También del otro lado hay nenes con intereses diversos, ¿verdad? O sea, en la Unión Europea no es fácil tomar decisiones, hay que preguntarle a mucha gente, a muchos congresos. No todos los países tienen las mismas estructuras de incentivos para un acuerdo con el Mercosur. La opinión de Vergara sobre este asunto se realizó durante la conferencia que el dirigente del BSU dio en la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en la capital uruguaya ante empresarios y representantes diplomáticos de España y la Unión Europea. Por Argentina, que siempre manifestó algunos obstáculos, por la situación de Brasil, no parece la mejor situación para que Brasil lidere este proceso de acuerdo con la Unión Europea. Explicó que en el seno de la comunidad europea no todos los países tienen los mismos intereses e incentivos para firmar con el Mercosur, que dificultan el proceso. Vergara manifestó la intención de Uruguay en avanzar en todo tipo de acuerdos, desde el Mercosur, y en el tema de la Unión Europea se habían generado buenas expectativas. El alto funcionario uruguayo disertó en la Cámara de Comercio sobre el tema de la economía uruguaya ante un entorno crecientemente complejo, donde repasó la situación de la economía a nivel global y regional y las últimas acciones llevadas a cabo por el BCU. El dirigente también habló sobre la importancia de mantener la estabilidad financiera y de precios y la expectativa de crecimiento de Uruguay, que cifró más cercana al 2% que al 2.5%, dato que calificó como bueno dado el contexto internacional actual. Gracias.